Música Todo pasa y todo creerá, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Música Súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Música Y hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino. Música 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 Música